Balance de esa actividad económica en Argentina, año 2014. Lo mostramos a continuación. Este año que se va a ser reafirma una vez más las conquistas que obtuvo el pueblo argentino estos últimos 11 años. Se consolida la política con inclusión social del kirchnerismo que viene desarrollando desde 2003 a la fecha. Todo el proceso de lo que significa el kirchnerismo en la Argentina se ha venido repitiendo a lo largo de todo esto. Son 11 años, un poco más de 11 años. Un denominador común que es la inclusión. En el sentido de que todos los programas políticos, los programas sociales, los proyectos de leyes, las leyes, todas las medidas que fue tomando el gobierno a lo largo de toda esta década. Tienen ese denominador común que es la inclusión. La búsqueda de recuperar derechos, de garantizarle derechos a todos los sectores históricamente desplazados. No retroceder en los logros obtenidos y generar leyes con mayores derechos sociales para los más postergados, sigue siendo uno de los principales objetivos que marca el actual gobierno. Porque después todo lo demás son hechos, hechos puntuales en el sentido de que, bueno, puede ser un proyecto de ley, puede ser una ley, una reforma de un código civil, otro, o procesal, o leyes de recuperación de YPF o de las jubilaciones para retornarlas al sistema de reparto solidario. Creo que todas esas tienen, en la base, tienen la búsqueda de la inclusión. La inclusión de todos los sectores, de toda la sociedad para poder buscar una sociedad un poco más justa, más equilibrada. El respaldo popular a la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se fortalece. Las encuestas consolidan la imagen de la jefa de Estado tras siete años de gobierno y acompañan su proyecto mirando hacia el futuro. Cristina Fernández mantiene, bueno, la iniciativa, el gobierno está muy activo y a medida que se acerca el final del mandato, falta menos de un año para eso, está claramente creciendo en las encuestas la jefa de Estado. Y eso es muy importante para el Frente para la Victoria, que es el nombre del frente electoral que expresa al gobierno argentino y sus políticas, porque da perspectivas de continuidad. El discurso de Máximo Kirchner ante 40.000 militantes fue la ratificación de que la participación política de los jóvenes es una realidad que se proyecta en el escenario nacional más allá del 2015. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires.